San Pablo nos invita a mantener la unidad de la comunidad de una forma sencilla, poniendo al servicio de los hermanos los dones recibidos para conducirlos a una fe madura. Ahora que estamos en un proceso electoral ya próxima a las elecciones, para que reine la paz, para que reine la armonía, para que reine la gobernabilidad, la ascensión gloriosa de Jesús a los cielos, a los 40 días después de haber resucitado y hacerse presente en medio de sus discípulos para animarlos, para consolarlos, para fortalecerlos, para enviarlos a la misión, sube glorioso a los cielos. Que más que una partida que provoca orfandad, es un modo diferente de estar presente para siempre con la humanidad. Pidámosle a Dios nuestro Señor para que trabajemos por la paz, por la armonía en nuestra Puebla, en nuestro México y por todos los maestros. El Papa, con motivo de esta fiesta, dice que el maestro es constructor de esperanza, formador de corresponsabilidad y paz. Quiero felicitarlos y expresarles mi mayor gratitud y reconocimiento por su trabajo esforzado, por su vocación asumida y por su entrega constante. Y también celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, convocada por el Papa Francisco. Quien en su mensaje de este año, vengan y lo verán, hace un llamado especial a todos aquellos que sirven a la sociedad en el periodismo, en los medios de comunicación, invitándolos a no conformarse solo con una información, sino, dice el Papa, salir a la calle y desgastar las suelas de los zapatos y encontrar a las personas y permitir que aquel que tengo frente me hable y dejar que su testimonio me alcance. Yo también quiero agradecer la valentía y el compromiso de tantos profesionales de la comunicación, que a menudo trabajan corriendo grandes riesgos. Gracias, queridos periodistas, porque al cumplir su misión salen al encuentro de personas concretas, dando rostro y voz a quienes en la sociedad no los tienen. Y gracias a su testimonio, porque gracias a ese testimonio es posible mover conciencias y tomar acciones en favor de los que sufren en nuestro tiempo.